Entre toda la primera parte, el Albacete, con una total seguridad en sus posibilidades, ejecutó una serie de jugadas que dieron como resultado, en estos primeros 45 minutos, dos dianas, en el marco que defendía el guardameta Canario Belza. Con un extraordinario ambiente en el Carlos Belmonte, donde se rozó casi el lleno, llegaba la primera jugada de gol a poco más de cinco minutos de iniciado el encuentro. Sería por mediación de Salazar al ejecutar una falta. Este gol que vemos repetido es el primero que subiría de los cuatro al marcador por parte del Albacete Belompié. El lanzamiento del uruguayo Salazar y gol en la portería de Los Palmas. A los cinco minutos, en un despiste de la saga Canaria, tras un rechace, se crea una situación de gol que no perdona el albaceteño Corbalán y transforma en el segundo gol del Albacete Balompié. Vemos de nuevo la jugada repetida, el rechace del conjunto Canario y Corbalán, como siempre preparado, envía el balón al fondo de las mallas. No podían comenzar mejor las cosas para el Albacete Balompié. El juego ofensivo del equipo manchego provocó otra jugada que tras el lanzamiento de una falta directa, ejecutada por Salazar, envió el esférico contra el poste, no estando en esta ocasión la fortuna de parte del equipo local. Extraordinario disparo de Salazar que saldría repelido por la madera. Lo que restó del primer tiempo, el Albacete Balompié siguió insistiendo en su juego ofensivo, creándole bastantes problemas al combinado insular y seria preocupación en el banquillo de Las Palmas. Concluyendo esta primera parte con dos tantos a favor del conjunto albaceteño y tranquilidad en el banquillo blanco y en los propios dirigentes del club por el buen resultado de este primer tiempo. Comienza la segunda parte en la cual el equipo blanco se atrinchera un poquito en los primeros lances del juego. Situación esta que provoca una jugada por parte del equipo canario que concluye con un disparo a puerta por parte de Alexis que se adentra en la portería defendida por Conex. La jugada había sido de Orlando y finalmente Alexis reduce distanzas. Hacía pocos minutos que había comenzado la segunda parte y 2-1 en el marcador. En esta segunda mitad, los dos combinados realizaron cambios en sus respectivos equipos. Armando por Francis en Las Palmas y Víctor por Julio el equipo manchego recuperaba otra vez su iniciativa volviendo a ocasionar jugadas de gol. En estos lances, al igual que en la primera parte el colegiado gallego Taboada Soto con rotundidad sancionó el juego duro del equipo canario. Como resultado de esta dureza, el colegiado sanciona un penalti que a 30 minutos del comienzo de esta segunda parte transforma Salazar. Vemos la jugada en la que Pedro Parada cae al suelo y el colegiado que decreta el penalti. Opción para Salazar que magníficamente envía el balón al fondo de las mallas lo que le sitúa junto con Corbalán al frente de la clasificación de goleadores de segunda división con cinco tantos. Pero el equipo de Benito Floro, a pesar de la ventaja insistió en el tiro a puerta ante un conjunto totalmente descentrado y despistado. Situación esta que provocó que subiera al marcador otro tanto por parte del Albacete y por mediación de Quique tras un despeje la defensa canaria al lanzamiento de una falta ejecutada por Pedro Parada. Este sería el cuarto gol que sube al marcador. Pedro Parada ejecuta la falta, pega en la defensa y el posterior remate es por parte de Quique con intervención también del guardameta Belze. 4-1 en el marcador. Los últimos minutos del encuentro fueron para demostrar que el equipo alboceteño está capacitado para optar a estar entre los primeros clasificados de esta segunda división. La afición respondió casi llenando el estadio y la satisfacción de los dirigentes blancos quienes calcularon en algo más de 8 millones la recaudación oficial del encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina